Let's go Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi Créanme que los hemos estado escuchando desde hace mucho tiempo Que ustedes andan pidiendo bastantísimo Lo que es un poderosísimo pana Una jugada que sea bastante efectiva Que les haga verse como todos unos cracks en la cancha Humillando a cualquier rival Pero de una forma exquisita, de una forma rica Y todos sabemos que la única forma de lograr este objetivo Es haciéndole un pana a ese rival molesto Humillándolo totalmente Y es por eso que el video del día de hoy se trata de Cómo hacer un pana de forma efectiva, perfecto, elegante y bastante sabroso Así que recuerda apoyarnos con tu grandioso like Si es que tú eres amante de los panas De los túneles, de los caños, como le quieras llamar Así que amigo, prepárate porque este video se viene con todo Este movimiento cracks en realidad es muy sencillo Simplemente hay que practicarlo un poquito para entenderle Y que nos salga a la perfección Este movimiento lleva un cambio de dirección para que te sea bastante efectivo Por lo tanto vamos a comenzar moviendo el balón de nuestro lado no dominante Vamos a hacer algún skill, alguna gambeta de este lado Mover el balón, enseñárselo al rival Obviamente sin perder control de él Puedes utilizar cualquier movimiento que a ti te acomode Y que obviamente se te haga fácil Pero si se te complica un poquito esta situación Yo te pongo este ejemplo Como podrán ver, lo que tenemos que hacer es mover el balón de nuestro lado no dominante Enseñar el balón al rival Y regresarlo hacia nosotros Una vez que el balón ha regresado hacia nosotros Vamos a darle un pequeño toque con parte interna En dirección contraria Hacia nuestro lado dominante Dejamos que el balón avance un poco Y lo jalamos con nuestra otra pierna En este momento el rival ya habrá abierto totalmente sus piernas Por lo consiguiente lo único que tenemos que hacer es Rotar un poco nuestro cuerpo Y darle justamente con el talón de nuestra pierna dominante Como verán es un pana bastante sencillo Pero sin duda muy efectivo En donde simplemente lo que tenemos que hacer es avanzar un poco el balón Frenamos y damos taconazo Obviamente el chiste de este movimiento Para que te salga bastante sabroso Bastante elegante Tienes que darle un poquito más de feeling Un poquito más de flow A la hora de enseñar las primeras gambetas Para confundir al rival Y a la hora de hacer lo segundo El regate completo El pana Te salga sin ningún problema Porque el rival ya va a estar bastante confundido Así que cracks no olvides dejar acá abajo tu comentario Si piensas practicar este increíble movimiento Si piensas aplicar este poderosísimo pana Y por supuesto suscribirte Si es que aún no estás suscrito Activando esa campanita Y bueno cracks No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que aparecen aquí debajo en su pantalla Porque estamos subiendo contenido todos los días Yo soy Capi Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!